Esta tarde tenemos que ganar Y a huevo, dale, dale, loco Toma huevo al excelente Que te lo pide la gente Ya vas a ver La primera vamos a volver Ya ya sabes La primera vamos a volver Viva la buena, viva el techo Y dale loco, y dale loco Y dale loco, y dale loco Y dale loco, y dale loco Y dale loco Y dale loco, y dale loco Adiós con todo el cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Jocke! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Molina! ¡Vamos, Molina! ¡Vamos, Molina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Molina! ¡Vamos, Molina! ¡Vamos, Molina! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vikingos! ¡Vamos, bolitas! ¡Vamos! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, bolitas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, palacos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!